En confusos hechos se vio alterada la tranquilidad de la tarde del 31 de diciembre en el barrio Pueblo Nuevo, cuando a las afueras del Distrito Militar Número 34 del Batallón Nueva Granada, un joven resultaba herido con arma de fuego. El joven de 19 años, identificado como Darlinson Javier Tobaría Gómez, presentaba una herida en su pierna derecha, que al parecer afectaba seriamente su rodilla. Fue atendido por bomberos voluntarios, quien lo remitió hasta la Clínica Magdalena. Según información extraoficial, se trataría de un soldado que se habría evadido del batallón. Aún no existe un reporte oficial por parte de la guarnición militar por la acción de disparar contra el joven en cuestión de quien se conoció. Fue trasladado hacia la ciudad de Bucaramanga para procedimiento quirúrgico. El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realiza las investigaciones correspondientes.